¡Suscríbete al canal! No voy a subir un episodio por semana como suelo hacer normalmente con este tipo de series Sino que esta vez vamos a subir dos episodios Uno el lunes, que viene siendo hoy el primer episodio Y el segundo semanal Y también en esta semana el viernes, ¿vale? Con lo cual tendremos dos episodios a la semana para que podáis también salir en mi canal, ¿vale? Pero primero, antes que nada, muy importante, ¿vale? Tenéis el EP abajo en la descripción Y tenéis que entrar nada más en ver el vídeo, ¿vale? Entrar al servidor y empezar a jugar ¿Por qué? Porque me ha dicho el admin que si entra mucha gente Y ve que la gente está interesada en que hagamos una serie Pues haremos la serie, así que habrá serie Si vosotros lo decidís, dejar un linkcito Entrar al servidor, ¿vale? Que es 1.8 y experimento, también es 1.9 y 1.10 Pero vamos, que de la 1.8 en adelante funciona Y bueno, algunos conoceréis este servidor Porque hace ya bastante tiempo Pues tuve una serie de prisión Y el día de hoy volvemos a hacer Una serie de prisión, pero totalmente diferente A lo que habíais visto hasta ahora ¿Qué quieres decir más? Así que bueno, tranquilos que ahora vamos a comentar Bueno, primero estamos aquí en el lobby, ¿vale? Que tenéis el EP abajo en la descripción Recuerdo, aquí tenemos un montón de servers diferentes Casi todos son de Pixelmon Pero nosotros, pues queremos entrar en este Que es el de Prision, ¿vale? Entonces vamos por aquí ¡Jua! Y ya estamos dentro Perfecto, aquí estamos en el spawn Como siempre Por un saludito a unos cuantos platonitos Hay por aquí, ¿vale? El servidor, como podéis ver Está básicamente vacío Así que estará todo listo para jugar nosotros Y lo primero que vamos a hacer aquí Va a ser usar el kit starter Ahí está, ¿vale? Que me va a dar todo esto aquí de diamante Y las cositas necesarias Como para irme directamente ya a picar, ¿vale? Es deciros que empiezo en el rango B Y no en el rango A Porque se me bugueó la cuenta Ya que yo anteriormente, como ya os dije Ya tenía yo una serie en este servidor Y tenía la casa y todo Pero lo he reiniciado, ¿vale? Para poder empezar desde el principio Con todos vosotros Así que bueno, se bugueó No me dejaba estar en el rango A Con lo cual, pues me tuve que meter Al rango B directamente Pero no pasa nada Masi O sea, a ver Vas a grabar, Masi Según tú Dos episodios a la semana Uno el lunes Y otro el viernes ¿Cuándo los vas a grabar exactamente? Pues bueno Hay veces que me gusta grabar Al día anterior, ¿vale? Para tener tiempo de preparar los vídeos y tal Y hay veces que grabo el mismo día Por ejemplo Esto estoy grabando el mismo Lunes, ¿vale? Díos voy a decir viernes No, hoy es lunes 21 de noviembre A las 4 y media de la tarde, ¿vale? Entonces hay veces que grabo Al mismo día Hay veces que grabo un día anterior, ¿vale? Pero lo más importante Y la principal novedad Es que quiero plantear La serie de Prision Un poquito diferente A lo que suelo hacer Normalmente en las series ¿Vale? Ya que tenemos tanto tiempo Vamos a tener dos episodios A la semana Para estar un poco, pues Jugando todos juntos Me gustaría hacer una especie de concurso Por episodio No semanal Sino por episodio De las mejores casas Y enseñar la mejor casa en el vídeo Y que también La persona que consiga la mejor casa Pues tenga acceso a mi parcela Y pueda ayudarme O no sé Tengo que pensar A ver Qué clase de competiciones Podemos hacer también Eventos Etcétera, etcétera, etcétera Pero en cuestión Lo que yo quiero hacer es Jugar con vosotros de nuevo Y tener una serie Para subir todos los días Y que sepáis que Voy a tener esta serie en activo Y que sí Esta vez sí que sí Lo prometo Va a tener final Va a tener episodio final Y voy a avisar Cuando va a ser el final Para que no os pille desprevenido Porque siempre pasa lo mismo Masi Es que te pones a grabar Y de repente ya no subes más vídeos Y me quedo yo en plan Ah, pues ya no subes más vídeos Masi ¿Qué pasa? Ya no vas a entrar más al server Tranquilos Porque también he hablado con el administrador Para que me diga Cuando ya no va a querer Que suba más vídeos Para no subir más episodios de estos ¿Sabes? Porque es que si no Os voy a dejar como siempre votados Y ya No quiero que eso pase De hecho lo dije ayer En el vídeo de Tenemos que hablar Y es por eso que os dije Que no sabía cuándo Iba a empezar a hacer Una serie online de nuevo Pero que tenía muchas ganas De empezársela Y de hacerla bien De una vez por todas ¿No? Porque a ver Sinceramente ¿Vale? Yo series de Prision Creo que he hecho dos o tres La última fue en otro servidor Que por cierto también Ya no grabamos más episodios Porque el tío dejó de contestar conmigo Le hablaba por Sky Y no me contestaba O sea como que murió Porque tenía exámenes o algo así Y no se conectaba nunca Con lo cual pues Ahí se quedó en stand-by Y no sabemos Qué le pasó a ese hombre Si está bien Si está mal Si le han arrestado Si se le han roto el ordenador Entonces Un poco la desinformación Pues me llevó a buscar El servidor En el que siempre había jugado yo Prision ¿No? Entonces en todas estas series Que he hecho ¿Vale? Siempre he estado bajo el término De un episodio por semana ¿No? Todos los viernes O todos los lunes O todos los sábados Pero uno a la semana ¿No? Entonces ¿Qué pasa Cuando solo subes Un episodio a la semana De una serie? Pues muy fácil chicos O sea Lo que ocurre ¿Vale? Es que básicamente ¿Cómo decirlo? La gente va perdiendo el interés ¿Vale? Por jugar a esto Y por entrar a ver los vídeos Porque como tarda tanto En subir el siguiente episodio Es decir Te pegas yo que sé Eso Siete días sin ver el siguiente episodio Pues la gente se va olvidando Semana a semana Semana a semana Semana a semana Va dejando de entrar Y al final pues es mucha gente La que deja de jugar Y la que deja de ver los vídeos ¿No? Con lo cual pues Eso planteé Subir más episodios Para mantener la serie más activa Que sea una parte del canal Y que sea vuestro Medio de contacto conmigo ¿Vale? Que podamos hacer eventillos Que podáis tirarme cosas ahí Como así es antes Con regalitos Tener cofres ahí guardados Con los libros que me ponéis Y cosas de esas Y no sé Volver a lo que teníamos antes Yo quiero un poco Retomar todo lo que Perdí estos meses En los cuales pues No digamos que me he alejado Porque yo básicamente Yo he seguido haciendo Los vídeos de siempre Yo todos los días He subido vídeos Bajo ningún concepto He fallado A no ser que se me haya Estropeado el internet O esté mal O algo así En plan exagerado Pero yo siempre he tenido Compromiso con vosotros Y la verdad es que Últimamente desde que he dejado De hacer directos y tal Y que se han acabado Las series y tal Pues he notado como que Falta algo en el canal ¿No? Que no sea todo Minijuegos o mapas de parkour O vídeos así Random de la vida Sino que haya Algo para hablar Para comentar cualquier tema Ya no que sea En plan como un mundo salvaje ¿No? Sino como hacemos nosotros Por ejemplo En Subir a la Plata No que hablamos De cualquier tema En concreto Y eso mola ¿No? Porque hay gente Que le gusta Que yo esté hablando Y que cuente mis historias ¿No? Por ejemplo ¿Qué os puedo contar hoy Mientras estoy aquí Picando minerales? Pues mira Ya sabéis que Esta semana Aquí en España Aquí en España O en Europa Del juego Y lo soltaron Y lo soltaron Y lo soltaron Antes de tiempo ¿Vale? Imaginaros Si el juego salía El último de Pokémon ¿Vale? Si salía un día 20 Pues lo soltaron El 19 O el 18 Para que la gente Los comprara Entonces Nintendo Se cabreó con esas tiendas Y metió una especie De multa Para todos los europeos Y es que el juego Salió el día 18 En todo el mundo Pero en Europa Sale este miércoles 23 O sea En plan Nosotros somos negros Por así decirlo Aunque no hayamos Comprado el anterior juego Pues Por así decirlo Pinchamos por todos ¿No? O sea Aunque lo hiciera Una tienda de Italia Pues ahora los de España También nos tenemos Que fastidiar Y esperar Pues casi una semana más Entonces ahora mismo Estoy con mucho hype Porque están diciendo Que ya lo están vendiendo En algunas tiendas Y yo lo tengo reservado En una tienda Y no me han mandado Ningún mensaje Y un amigo mío Ya le ha llegado Y yo en plan Chacho tú ya lo tienes Y yo no Y claro Es esto de que Tienes tantas ganas De que llegue el hype Que estoy ahora mismo ¿Vale? Ahora mismo aquí grabando Y al lado Tengo el maldito móvil Pendiente de si me llega El SMS Para coger la guagua O el autobús Como lo quieras llamar ¿Vale? Si no sabéis lo que es guagua Ir directamente al centro comercial Coger el juego Y ya meterme en la viciada Del año O sea Pero hay mucha gente Que a lo mejor diría Más si es que No te metas a jugar Porque no vas a subir Vídeos a YouTube No, no A ver Tranquilo Todo a su tiempo Todo a su tiempo Yo en verdad soy un gran fan De Pokémon Lo único que no he subido nunca Ningún vídeo de Pokémon Pero yo os digo Que me gustaría De hecho Mi YouTube favorito De Bueno De los que estoy suscrito ¿Vale? Y de los que sigo normalmente Hay otros que si me gustan mucho Pero que no sigo tanto Es Folabor O sea Bueno ya lo he hecho 80 veces Pero para la gente que no lo sepa Pues me encanta Pokémon Y soy un gran fan de la serie Y tengo un hype Que te cagas Ya ahora Así que bueno Espero que el mismo hype Que tengo yo hoy ¿Vale? Hablando de esto de Pokémon Pues lo tengáis vosotros Con el tema de la serie ¿Vale? Recuerdo que eso Que el administrador quiere ver Si hay apoyo en el canal Y si hay apoyo en el servidor Así que nada más ver este vídeo Mientras lo estéis viendo ya Meter la IP Que la tenéis abajo en la descripción Entrar al server de Prision Y petarlo O sea de gente Yo de hecho hasta Intentaré ponerme dentro Que sea AFK Para que veáis que estoy dentro Con vosotros Y pasarle una captura Al administrador Para que vea que Los platanitos somos muchos Y que queremos jugar En este server Y así pues tenemos Una serie Donde vamos a jugar Todos juntos Que yo entro a jugar con vosotros Vosotros lo estáis viciando Y ahí pues salís en el canal Y enseño las casas Como decía anteriormente Tío Es que la verdad Que eso me molaba un montón De hecho es que Yo he tenido que entrar Vale y he tenido que reiniciar Todas mis estadísticas Porque yo era rango S Tenía mi casa Tenía todos los cofres Llenos de cosas Tenía un huevo de dinero Y dije mira Voy a reiniciarme las cosas Porque habrá mucha gente Que no habrá Ni siquiera empezado En este servidor Y empezar ya con rango S Y tener toda la casa Ya no tendría gracia No veríais nada Porque ya no tendría todo hecho Entonces me quité la casa Me quité el dinero Me quité el rango Que veis que soy rango B de caca Y ya está Con eso dije mira Voy a por todas de nuevo Voy a viciarme Voy a subir rangos Que te cagas Porque encima estoy Con el pico starter este Pero bueno Supongo que ahora Me iré chetando poco a poco No sé si avanzaré un poquito Para el siguiente episodio Para no estar aquí Todo el rato picando Si no estaremos ya Con la parcela De la casa y tal y cual Que de hecho creo que Tengo parcelas No lo sé Ahora la vamos a comprar Primero antes que nada Voy a vender aquí Toda la cosa esta Que he picado Subo del 10% Al Dios En verdad me he pegado Ahí como 5 minutos picando O sea Este momento Ha sido bastante Bastante fructífero Vale Del 10% Al 18% Madre mía O sea No me queda nada A ver si voy al PH Voy a mi casa No PSH A lo mejor Eh si si Teleporting in 3 seconds Vale Eh Ahí está Vale Y esta sería mi casa Creo que si queréis venir a mi casa Tenéis que poner PSVisit O algo así Eh no no PSVisit No 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 Creo que era PS ¿Cómo era? Eh PS Eh Pfff Vete tú vas a ver Plot Eh Teleport O algo así Y mi nombre Vale Entonces venís aquí Y esta es mi parcela La verdad es que desconozco el comando Porque como en todos los vídeos Va cambiando Pero bueno Aquí no hay básicamente Nada de nada monada Entonces tendré que viciar Tendré que subir de rango Y ya conseguiré madera Y todas esas cosas Y me haré cofres y tal Pero bueno Primero antes que nada Me gustaría que entréis al server Y ya empezaré a hacer cosillas En el siguiente episodio Este primer episodio Ha sido una pequeña toma de contacto Para que entréis al server Y os digo Habrá segundo episodio Dependiendo de vosotros O sea Si entráis Le dais apoyo al canal Le dais apoyo al vídeo Y al server Y demostrar que queréis jugar Habrá segundo episodio de esta serie Y si no pues Nos seguiremos aquí Disfrutando del Minecraft Sin tener ninguna serie Así que venga Os espero aquí dentro Esta noche en el server Vale Un saludo a todos Gracias por venir aquí Un nuevo día más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!